Hola, hola mi gente, aquí les traigo un nuevo video que me han pedido como hacer un perrendengue para la cometa o barrilete o zumba zumba o aletas, yo le digo aletas en otros países les pueden decir perrendengues, me lo han pedido mucho aquí les voy a enseñar a hacerlo, los materiales son unas tijeras, me perdonaran por estas tijeras de la niña que me tocó prestarle porque las niñas no las encontré un pedazo de papel barrilete como le dicen en mi ciudad, pero en la ciudad donde estoy ahorita le dicen papel seda también vamos a necesitar este pedazo y unas tijeras, vamos a proceder con el video para mis queridos suscriptores que me los han pedido primero vamos a coger este pedazo de papel, este trozo de papel y lo vamos a doblar de esta manera es algo bastante sencillo, pero me lo están pidiendo, me lo han pedido ya varios suscriptores entonces vamos a hacer el video miren como quedó, de esta manera ahorita lo doblamos así vamos a doblar así, vamos a doblar así, de esta manera y lo comenzamos a doblar así por pedazos, miren por secciones vamos a doblar así, de esta manera, miren, y queda así, de este lado y lo vamos a cortar de esta manera, sí, vamos a hacer las tijeras, le vamos a hacer así como si fuera unos triangulitos y vamos a cortar, le quitamos ese pedazo y sale así a cierta distancia, hacemos otro triangulito así y cortamos ahí, miren nuevamente, triangulito así y vamos cortando así, de esta manera es muy fácil, muy sencillo también me pidieron el video de cómo hacerle los tres hilos a la cometa o barrilete o papagayo papalote, como le dicen en su ciudad, en su tierra pero, no he tenido tiempo de hacerlo cortamos así, de esta manera, para que quede la punta y vamos cortando igual acá, de este lado así como si fueran triangulitos no he tenido tiempo de hacerle el video de los tres hilos pero, en uno de estos días, saco tiempo y les hago el video no se preocupen espero que les guste el video, miren, queda de esta manera vamos cortando así más triangulito de este lado y así cortando así para que salga nuestro perre nengue sí, el video de los tres hilos se los dejo pero, en cualquier momento, les saco el video saco el tiempo y se los hago no se preocupen mis queridos suscriptores y suscriptoras ahora como lo pueden ver, miren ya quedan los triangulitos así de esta manera ahora vamos a abrir nuevamente vamos a desenvolver miren y desenvolvemos totalmente y miren como quedan nuestras aletas nuestros perre nengues para nuestra cometa quedan así de esta manera me disculpa pero estoy grabando con el celular no he comprado cámara todavía entonces pero, miren quedan así de esta manera lo próximo es toman el colmón pegante y lo pegan en la cometa y listo no es más si quieren lo pegan así o si quieren abren de esta manera y recortan por la mitad y le ponen una de este lado una del lado derecho y otra del lado izquierdo yo por lo general los dejo así le pongo así le pongo doble después hago de otra de otro color se lo pongo encima y así para que se vea bonito y así queda mi gente espero que estén muy bien se suscriban le den like compartan y hasta la próxima un próximo video chao 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 chao